Amor, amor, tiempo de paz para quererte, para mirar a los niños sobre y para pensar en cosas bonitas que te hagan feliz. Amor, amor, esta vida la importa el mismo, amor, amor, daremos gracias a tu amor, porque hay flores que brillan siempre igual. ¡Ahí te brindes spiva la Navidad! Navidad es amor, explicarte lo mejor, sucedemos los preguntes, conseguimos el perdón. Navidad es amor, explicarte lo mejor, contenemos los brindones, conseguimos el perdón. Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico Amor, amor, tiempo de luz espiritual Para pensar las cosas que van a dar Si no perdemos el tiempo, ¿cómo volvemos a cambiar? Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico Bien familiar, iremos juntos a la fiesta Mucha felicidad por las cosas divinas que viva la Navidad Navidad es amor, es verdad que es lo mejor No olvidemos los trincones, obtenemos un perdón Navidad es amor, es verdad que es lo mejor No olvidemos los trincones, obtenemos un perdón Navidad Navidad Amor, amor, Navidad en Puerto Rico Amor, amor, hay un mensaje de esperanza No olvidemos los trincones, son ganas de luchar Para que cuando el pequeño consiga un poco de paz Navidad es amor, no olvidemos los trincones, son ganas de luchar No olvidemos los trincones, son ganas de luchar No olvidemos los trincones, son ganas de luchar La verdad es amor, es verdad que es lo mejor Debemos de perdonar, porque ya es algo divino Es aceptar el error, no seguir el camino La verdad es amor, es ganar de lo mejor Porque todos somos hermanos, porque solo hay un padre Y al final, es amor La verdad es amor, es ganar de lo mejor Navidad es amor, siempre será amor